está maravillosa y vamos Gaby, acompáñame para hacerle una preguntita a estos estudiantes que han llegado acá a tu moche en la noche, al parecer para realizar y formular algunas peticiones, ¿cómo están mis chiquitines? Hola tía, hola tía, qué lindo es ver como el estudio de este programa se llena de la juventud de nuestro país, así es, venimos a hacer una cuanta exigencia al gobierno, queremos que el recreo sea de una hora, ¿y cuánto dura el recreo? 15 minutos, ¿y qué más quieres tú en la escuelita? ¿tú estás haciendo peticiones? ¿tú estás haciendo solicitudes? Una reforma escolar, ya que están dando reforma por todos lados, nosotros también queremos que la escuela tenga pantallas electrónicas, pantallas electrónicas, niña piojo electrónica, electrónica, mi amor, ¿cómo te llamas pizzerrones? Me llamo Paula, Paula que tú quieres mi vida, queremos que las clases solamente sean hasta los jueves, hasta los viernes libres porque estamos cansados, en serio, y que instruyan también en la cosa artística, el dembow. ¿Qué? ¿Usted está pidiendo que lo incluyan? Sí, ¿y tú sabes cuál escuela yo prefiero? ¿Cuál? ¿Cuál? La cerrada. ¿Cuál? Panoi. Mi amor, ¿cómo tú te llamas, mi vida? Caquelo. 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 Caquelo, estás muy ocurrente, Caquelo, ¿eh? Caquelito, ¿y qué más ustedes piden, Caquelo? Nosotros queremos que todas las aulas tengan aire acondicionado. Acondicionado. Ah, bueno, sí, con este calor es verdad. Porque si los funcionarios tienen, ¿por qué los niños no? Es verdad, tienes razón. ¿Y tú, chiquitina? Nosotros queremos que den una hora para chatear en la plataforma de Chimba. Y para enamorarnos también. Pero ustedes no quieren estudiar, Caquelo. Caquelo, pero tú eres muy chiquito para enamorar. Que las tardes encendidas lleguen solamente hasta las 10 de la mañana o hasta las... Señores, pero... ¿Y qué es tan de encendidez? Que eliminen el arroz y la harina. ¿Y qué usted quiere que brinden? Salmón. ¡Uy, salmón! Pero Caquelo, muy fino tú, mi amor. Pescado y todo. Con papas fritas. Y entonces vinimos a cantar una canción, ya que está entonces en Reforma. Ajá. Nosotros venimos a... A cantar un coro. Ella es la secretaria de nosotros. Ah, ustedes son del coro de la escuela. Bueno, a mí me votaron porque yo vendí la guitarra. ¿Vendiste la guitarra? ¿Es para comprarte qué, Caquelito? Un caquel, un caramelo. Yo creo que vamos a dejarlos con los niños cantores de la escuelita. Y realmente espero que afinen. Y si no afinan, no importa. Lo importante es conseguir... Afinen no vino, afinen no vino. Ah, ok. Como estoy hablando, paso yo por delante para que los niños aprendan que así se hace. Y, además de eso, les deseo suerte. Gaby y yo los vamos a apoyar con el coro. Gracias por venir. Y nos da mil pe... Estudien, estudien. Y nos da mil pe... A cada uno para irnos. Oye, y también pedigüeño. Bueno. A los niños cantores de Too Much. ¡Pórtense bien! ¡Páro! Mi abuelita, mi abuelita, y su loco es salchichón. Estamos en olla, estamos en olla. No tenemos pa'l salmón. Con la reforma fiscal, todo el mundo está asustado. Y sentimos que el gobierno, no hay un palo acechao. Esta reforma fiscal, los bolsillos no envenenan. Y nos rinden los chelitos, la reforma es un enema. Mi abuelita, mi abuelita, y su loco es salchichón. Estamos en olla, estamos en olla. No tenemos pa'l salmón. No tenemos diversión. El estrella de Aeroa Sota. Por suerte para nosotros. Que ya viene la pelota. El congreso está quedando, eh. Se armó una relletera, entre los legisladores. Casi suena una galleta. Mi abuelita, mi abuelita, y su loco es salchichón. Estamos en olla, estamos en olla. No tenemos pa'l salmón. El cazón camaleón. Esos chichón, esos chichón, esos chichón, que llamen a todo el mundo. No solo a los pendejos. Con el cerebro de bolsillos, y sin ganas nos rodean. Aquellos son astutos, que le llaman a los pendejos. Mi abuelita, mi abuelita, y su loco es salchichón. Estamos en olla, estamos en olla. No tenemos pa'l salmón. Bueno, no tenemos pa'l salmón. ¿Qué fue, Freya? Se acabó el salmón. No tienen pa'l salmón. Los niños cantores, ten tu mocha en la noche. ¡Qué aplauso, qué leal, mi abuelo! ¡La ternura! ¿Y dónde están los mil pesos? ¿Los mil pesos? Que tú no ibas a dar. Yo no le dije a usted que yo le iba a dar. Si tú no lo dabas ahora. Te voy a dar dos mil. Nosotros a usted te vamos a entrar. ¡Oye, malandra! Mi abuelita. Tan tierno que te da. ¡Tú no eres violenta, ¿verdad, mi amor? Como ese niño. Ay, señores, yo espero que el futuro de esta nación sea un poco mejor que estos niñitos. Como brillantes. Ya muy tremendo. Gracias.